Me levanto de la cama y veo que ahí estás, mi muchacho más grande Hace relajarme cuando me abrazas, me conquistas, llamas Mi atención hace que suene la pista y que te cante esta canción Quitas mis enojos, pillas en mis ojos, eres inspiración Mi melodía favorita es tu sonrisa y el latir de tu corazón Es el ritmo de mi freestyle y lo que me causa emoción Naciste y me volví loco, creciste tanto, pero pasó tan poco Mi misión es hacerte feliz, mi obligación es ponerle color a tu día gris En eso me enfoco, Dios, nunca pensé pasar por estos momentos Estoy contento cuando me conecto con vos, eres mi oro, mi escoro En más de un renglón, la alegría y la energía de mi voz Entre los dos existe amor puro, juro luchar hasta el final como un lobo feroz Me llena de felicidad escucharte, me demostraste que un guerrero sos Eres mi aguas y me encuentro en un desierto Me abrigo en el frío, el motivo por el cual sonrío Mi verdad hasta cuando miento, lo mejor que me ha pasado Ey yo, y mi más puro sentimiento Levanto de la cama y veo que allí estás Mi muchacho más pequeño, el dueño de mis caricias La noticia por la cual celebré un día de noviembre Que llegaste con una sonrisa En mi causa te otra, demuestras tranquilidad Para que empieces a soñar, papá improvisa No es una canción de cuna, son unas ideas Que vuelan, que van y vienen sobre la brisa Tu nacimiento son mis palabras cuando me quedo mudo El poder de desatar el nudo y expresar mis sentimientos Es mi espada y mi escudo Mi solo en un lugar oscuro Lleno de sufrimiento intento ser más fuerte Para protegerte, no miento Amarte prometo por siempre Enseñarte respeto pa' que seas buena gente Está lleno de talento, quiero que lo demuestres A medida que crezcas verás Cosas jodidas en la vida, pero en eso no te metas Y si cometes un error, solo entiende Que de los errores se aprende Así que busca ser mejor, disfruta y sorprende Que por vivir, te queda tanto Y te canto, para que recuerdes Que te quiero tanto, tanto Es la chipa que me enciende Son paz, la calma de mi alma y mucho más Mis armas contra las tristezas Son mil verdad, mis fuerzas Para cumplir mis objetivos Amor para mis hijos, por ellos vivo Por ellos sigo Son paz, la calma de mi alma y mucho más Mis armas contra las tristezas Son mil verdad, mis fuerzas Para cumplir mis objetivos Amor para mis hijos, por ellos vivo Por ellos sigo Son paz, la calma de mi alma y mucho más Mis armas contra las tristezas Son mil verdad, mis fuerzas Para cumplir mis objetivos Amor para mis hijos, por ellos vivo Por ellos sigo Por ellos vivo, por ellos sigo Por ellos vivo, por ellos sigo Son paz, la calma de mi alma y mucho más Uh ¡Gracias!